que tal amigos los saluda su amigo de siempre Iguanaco DJ como estamos mirando tenemos época navideña tenemos por acá atrás de mí el árbol de navidad un punto bien importante en esta navidad es que muchos queremos un regalo para esta navidad pero a veces este regalo no está disponible en las tiendas eso me sucedió a mí con un regalo que yo quería para navidad y pues lo busqué por internet lo busqué en las tiendas y realmente este regalo no estaba no lo podía comprar pero de una u otra manera lo conseguí alguien lo compró yo se lo compré a esa persona y tenemos por acá el Mavic Pro aquí en California yo estoy en el estado de California en ninguna tienda está disponible yo lo compré y me esforcé por tener este regalo de navidad así que ya muchos por ahí han visto vídeos acerca del Mavic Pro y este vídeo lo estoy haciendo para abrir mi Mavic Pro así que aquí se los muestro esta es la caja completamente compacta vamos a abrirlo vamos a utilizar la uña por este lado está sellado completamente y lo tenemos aquí el Mavic Pro nuevo de paquete completamente compacto un drone que es lo más lo más avanzado en esta tecnología que está ahorita de la marca DJI este es su control remoto es el control que utilizamos para poder manejarlo es un mando a distancia esta parte de acá podemos poner nuestro teléfono smartphone y pues el drone lo tenemos de este lado como lo pueden ver es pequeño este drone cuenta con dos cámaras en la parte de abajo y sensores estos sensores son utilizados para alguna colisión con algún objeto árboles o lo que sea es desplegable se ve completamente pequeño pero lo desplegamos de esta manera estas van para atrás ahorita viene con dos hélices ya instaladas falta instalar las dos de enfrente y esto es el Mavic el Mavic Pro completamente algo muy muy pero muy avanzado cuenta con dos cámaras creo que son cámaras o sensores para prevenir colisiones y las que tienen la parte de abajo cuenta con una ranura para tarjeta SD su batería que lo que están prometiendo con la batería son aproximadamente 27 minutos de vuelo en este momento lo voy a poner a cargar para hacer unas pruebas próximamente yo creo que para el día de navidad día 24 de diciembre bueno entonces aquí está el manual de usuario el adaptador para la corriente con este vamos a cargar lo que es la batería y lo que es creo el el mando a distancia también cuenta con dos puertos usb para poder cargar algún dispositivo auxiliar por este lado tenemos los cables cables con los cables con los que cuentan este parte de la energía estos cables son para los que tenemos teléfonos a android y los que tenemos de los iphone son diferentes aquí está otro cable cable USB conexión tenemos dos bolsitas más acá exactamente son el otro par de hélices el que va de este lado y el otro que va en el otro extremo entonces son las dos hélices tenemos unas hélices extra por algún problema que se nos quiebre alguna bueno recomendable es mantener una batería extra ya que 27 minutos es lo que promete la compañía DJI pero probablemente eso puede reducirse a menos dependiendo el clima el aire y esté siendo mucho viento eso pueden hacer que el aparato trabaje de una forma más más pesada y perdamos energía entonces esta es la caja tenemos todos los componentes remoto control adaptador de energía cables USB y el Mavic Pro así que si no es más aquí está el Mavic lo acabamos de abrir completamente sellado todavía mantiene sus gomas protectoras la goma que cubre lo que es la cámara una cámara aquí pueden observarla 4k esta cámara graba 4k y pues esperamos de que podamos tener buenos resultados este año 2017 contando con este aparato esta máquina para crear vídeos producciones Amaya Records le recuerdo hacemos vídeo y fotografía para todo evento especial además de eso brindamos el servicio de DJ profesional la renta de equipo de audio somos producciones Amaya Records y ahora contamos con el Mavic Pro gracias y hasta la próxima y de antemano feliz navidad gracias